3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2 Y comenzaremos precisamente con la fiesta grande del fútbol mexicano Bueno, no sin antes recordarles a todos rápidamente Que estamos a través de www.acusticaradio.com.mx Y se pueden poner en contacto con nosotros vía redes sociales Ya sea a través del Twitter o de Facebook En Twitter estamos como arroba acustica-radio Arroba pamboleros10 A mí me encuentran como arroba el zorro23 Y Fer, por favor, tu Twitter En Twitter me encuentran como arroba fershow1996 Perfectísimo, en Facebook estamos como acustica-radio Pamboleros radio Y bueno, estas son algunas de las plataformas Mediante las cuales se pueden poner en contacto con nosotros Ya sea que quieran algún saludito Que abordemos algún tema Sus comentarios son bienvenidos Ahora sí, Fer La liguilla del fútbol mexicano arrancó este miércoles precisamente Con dos encuentros El primero en la corregidora de Querétaro Donde Gallos Blancos recibía a la máquina celeste de Cruz Azul Y la máquina da un golpe sobre la mesa Un golpe de autoridad Derrota categóricamente dos goles por cero a Querétaro Que de nada le sirvió peinarse de rubios Este, querer imitar el estilo Saiyajin, no sé Pero a final de cuentas La máquina ya tiene pie y medio Me atrevo a decir Así es, definitivamente Cruz Azul borró un Querétaro Un Querétaro que sí salió muy animoso en el primer tiempo Pero después de ese primer gol de Pablo Aguilar Al minuto 18 Pues bajaron las aguas Querétaro tuvo que ser un poco más cauto Si de repente quiso salir a velocidad Por parte de Juan Camilo Zambetso Pero al final de cuentas no funcionó Y al 59 caería el segundo gol de Edgar Mendes Primero un poste de Elias Hernández Rebota el balón Saca un tiro cruzado Y Edgar Mendes ahí mete el pie Para hacer el dos goles por cero Nada que hacer para Thiago Volpi Al final de cuentas los dirigidos por Rafa Puente Jr. No encontraron la manera No encontraron el fútbol Les costó mucho trabajo el partido Y por otra parte Cruz Azul se vio muy cómodo de juego Si totalmente de acuerdo El gol de Pablo Aguilar Validado con el VAR Que es la historia que se valida Mediante este medio Valga la rebusnancia Y parece que Cruz Azul ya tiene pie y medio Porque igual fue muy superior Como bien lo apuntas Por ahí incluso el 3 por 0 Lo invalidan a Caraglio Por un fuera de lugar Que era correcto Un correcto fuera de lugar Pero principalmente tiene que estar el arquero Y un jugador Así es Antes de este caso solo existía un jugador El portero ya estaba fuera de jugada Fuera de acción Por lo tanto se anula la jugada de gol De Cruz Azul Que era el 3 por 0 Pero al final de cuentas Ya en la cancha del Estadio Azteca Cruz Azul nada más irá a cerrar el partido Si no es que algo raro pasa Todos creemos que no va a ser así Cruz Azul se llevará la victoria Y estará en semilla Mira de que pudiera pasar un Aztecazo Podría pasar Digo la historia de las liguillas Nos han arrojado historias de esta índole Más cuando se trata sobre Cruz Azul Pero en esta ocasión Si se ve muy cuesta arriba para Gallos Blancos Que de alguna forma yo creo que Pues este Lo diría la canción Pero no pudo funcionar Ya al final de cuentas También ese mismo día Dos equipos del norte Monterrey Recibía a Santos Laguna En un estadio Que no se llenó Sorpresivamente Lo que son las cosas Si ustedes me hubieran dicho En liguilla Este Jugando de local No se va a llenar el BBVA Yo no lo hubiera creído Pero así fue como ocurrió Y al final de cuentas Una joya de Rogelio Funes Mori Cuentas el peor aforo que ha tenido el estadio 24 mil espectadores Aproximadamente asistieron A la noche de ese miércoles Gran partido el que hubo en el BBVA La verdad Los dos equipos se dejaron todo en la cancha Santos Si posiblemente le costó un poco más de trabajo el partido Principalmente por las bandas Abella no tuvo el mejor de los juegos Sano tampoco se le vio Tan adentro del partido Si tenía el balón Si lo pedía Pero al final de cuentas Mucha inoperancia De cara a tres cuartos A la portería de Trapito Barovero Por otra parte Monterrey hizo bien las cosas Desplegó un fútbol rápido Cosa que no se le había visto En casi todo el torneo Posiblemente este haya sido El mejor partido de Monterrey En lo que va Este De la De Funes Mori Rogelio Funes Mori Tremendo golazo Control orientado de pecho Y chilena Pimpa adentro ¿No? Si una joya Auténticamente El gol del argentino Que Hay que decirlo También había tenido Sus fallas previamente Así es Que no fue el mejor De sus partidos Pero le alcanza Para hacer Este golazo Que al final de cuentas Le da una Ventaja A Rayados de Monterrey Porque no recibe gol Y ahora cada anotación Que ellos hagan Como visitantes Prácticamente Valdrá el doble Valdrá el doble Prácticamente para Santos Gran actuación De Jonathan Orozco Por parte de Santos Prácticamente evitó Que fueran Este dos o tres goles Inclusive en todo el partido Pero ya veremos En el TSM Si es que Santos Recupera Y juega Un partido decente Porque ya sabemos Que históricamente Los rayados Y en los últimos años Se achican Pero bastante Abierta en la eliminatoria A diferencia de la de Cruz Azul Está bastante Bastante abierta Otra que también Está al rojo Vivo Fue la que ocurrió El día de ayer En el estadio Nemesio 10 Si otra vez En el Nemesio 10 Así es Ahí está Ya en América Creo que ya se va a mudar Ahora si Porque aparte No pierde en este estadio Definitivamente Toluca empata Dos goles por dos Con las Águilas En un muy buen partido Bastante entretenido Y cardíaco el final Cruz Azulada de la América Que cosa Cruz Azulada de la América Así es América A través de Víctor Aguilera Al minuto 6 Haría el 1 por 0 Muy temprano Muy temprano En el tiempo de juego Abriría el marcador América Luego al 23 Haría el empate Gran partido Muy peleado En el medio campo Lo de Guido Rodríguez Es brutal Lo que juega Ese muchacho Por otra parte Toluca De repente Le costó sentarse En el partido Pero encontró ritmo Luego América Se volvería A ir adelante En el marcador Cortesía de Bruno Valdés Que ya debería de ser Centro delantero Gana todo por arriba Los delanteros Bien gracias De la América Pero sus defensas Andan con todo Prácticamente Bruno Valdés Creo que este es Su quinto gol Del torneo Es uno Es uno De los generales Del equipo Que gana todo Por arriba Inclusive Valdés le ganó La marca Salinas Para anotar Dos goles por uno Y luego Se vendría un partido Un poco más abierto Mucha acción Por las dos Lo de Roger Martínez Todavía Cuesta Bueno lo de Roger Ya es lamentable Nada más A Veracruz Le hizo gol Pero Miguel Herrera Lo sigue dejando En el terreno de juego Es lo que no entendemos Y posiblemente Esto Hace suponer Que no hay una buena relación Entre Henry Martin Y el director Al final de cuentas Eso también me llama la atención Porque es el que trae A Henry Martin Porque lo dirigió En Cholos Así es Él prácticamente Lo pide Juega los primeros Tres partidos Hace cinco goles Se lesiona Y después de eso Se acabó No sabemos qué pasó Y al minuto Noventa y cinco Con cuarenta segundos Ahí está Ernesto Vega Desplomó jugadores Por doquier Cayeron todos Como fichas De dominó Dos goles a dos En la cancha Del Nemesio Díaz Para que esta eliminatoria Quede abierta Cualquier empate Hasta dos goles Le funciona Al conjunto De tres para arriba Ya pasaría el tema Pero de tres para arriba Ya pasaría el conjunto Del Diablo No es mal partido América tiene mucho Por delante El día domingo En la cancha Del Estadio Azteca Tiene que trabajar Muy bien Y no desconcentrarse El Piojo Herrera Tuvo mucha crítica Y reclamo Ah bueno Se volvió loco Miguel Herrera Para variar En la conferencia De prensa Diciéndole al árbitro Asistente O al central Diciéndole Es que este güey Yo no sé De donde sacó Seis minutos Pero así Con esas palabras También diciendo Los del bar Sirven para La 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 Porque Que están Creo que echándose Nada más una torta O un chesco Ahí en el camión Por eso no ven No hacen lo que tienen Que No hacen su trabajo Y bueno Evidentemente Sacando Pues este Unas fuertes Declaraciones Miguel El Piojo Herrera Que es de lo que más Me llama la atención El Cristante También dice Que Bueno En si El arbitraje Como tal Este cambio Del árbitro central Por el cuarto árbitro Si es un bodrio Si es un bodrio La extensión de la palabra Y tiene toda la razón De reclamarlo Pero este tiempo Este tiempo de compensación Por como a derrota Aunque no lo haya sido Porque evidentemente Se le escapa el triunfo En los últimos segundos Lo que son las cosas Ahora de Toluca Este chico Alexis Vega Que otra vez Es de los Hemos estado destacando Aquí Tú lo has visto También Fer Inclusive allá Allá en UC También lo hemos estado Destacando Es un joven Que tendría que Por lo menos Incluso me atrevo a decir Recibir una oportunidad En selección Ahorita que andaban Regalando las convocatorias Pudo haber estado Ahí en la selección mexicana Y no hubiera demeritado En lo más mínimo Es un chavo con cualidades Y ya lo quieren las chivas Ya lo quieren las chivas Le vio muchas cualidades A Alexis Vega Desde que estaba En la sub 20 Sub 17 Que por eso lo manda Cuando van a disputar El Libertadores Lo convoca Al primer equipo Y ahora Bueno lo quiere En sus chivas Y al parecer Sería un gran refuerzo Por lo que puede ser De puligol Con el gol Que hizo Al América Toluca también Se va a dejar pedir Entonces Hay que ver En que termina La novela Del buen Alexis Vega Pero Si lo quiere chivas Yo creo que Si le va a costar En un ojo de la cara Porque No creo que Toluca Suelte tan fácil A una de sus De sus joyas De sus joyas De sus estrellas Juanito También más tarde En punto de las 9 de la noche En la cancha Del estadio universitario Los tigres Del Tuca Ferretti Salvaron Rescataron El resultado Dos goles por uno A los Pumas De la universidad Normal Porque Tristemente Los Pumas No pueden Contra el equipo Del norte Les cuesta Muchísimo trabajo Empezó ganando Pumas Casi Bueno Por un error Por un error Garrafal Este De la saga Salud De la compañía Que pierden el balón Prácticamente En la En el En los linderos del área Del área chica Inclusive Nahuel trata De sacar Rebota El balón En una primera ocasión Pero ya en una segunda Hay una nahuelada Una nahuelada Para no variar Aquí en Liguin Ya son típicas En la liguilla Pero ahí están Y le alcanza a Tigres Curiosamente Goles de mexicanos De todo el arsenal Este Extranjero Que era Edu Vargas Ginac Valencia Sosa Y demás No lo hicieron mal Si pero no se hicieron presentes Definitivamente Y al final de cuentas Gana el equipo Del norte Ahora Tigres Se ve un equipo No tan sólido Como en otras temporadas Tranquilo Tranquilo Ganó Por dios No está bien Es el único equipo Es el único que dio la vuelta Todos los demás No pudieron No inclusive Pudo haber Habido un tercer gol En ese travesaño Este Pollo Saldívar Al final de cuentas Tigres no se nota Como un equipo tan sólido No digo que vaya a ir A perder O sea Pumas Un muy buen equipo Si Estaba bien Estaba bien Si Un partido difícil Sigue siendo abierta La eliminatoria Su gol Si La ronda Así es Y obviamente Si Pues pasaría El equipo del norte Entonces Hay que ver Así es Juanito Te parece que alguna serie Todas las demás eliminatorias Las veo abiertas Dos este Dos victorias por la mínima Dos goleja Y de visitante Entonces En estos momentos Fer Las semifinales Serían Cruz Azul Contra Tigres Y América Contra Monterrey Se viene bueno Se viene lindo Va a estar sabroso La capital Contra el norte Así es Todavía obviamente Este Podría haber cambios En las tres Que tú mencionas Toluca Este Tigres Y Toluca Pumas Y Santos Tienen la última palabra Para ver si Logran remontar Pero Al momento Esa sería alguna Así es Entonces bueno Hay que esperar El ascenso Diego Porque ayer Dorados Está de testigo Que yo dije Que si Maradona Es campeón Que qué bueno Que ese campeón Te arde Está triunfando Cuando tú dijiste Ah es un bueno Para nada No va a hacer nada Aquí Bueno sus declaraciones Siguen bajando Mucho que decir Pero a él no le pagan Por eso Le pagan por trabajo Y que sea campeón Y que ya tenga Automátic Que quiero ver Es que cuando pase Todo este Esta situación De que Maradona Están diciendo A ver Solos de Tijuana Que era el equipo Que aparentemente Lo negó Ya lo negó Incluso ya contrató Al señor Oscar Pareja Imagínate Que en su casa Lo conocen Y le hablan Por Dios Entonces por qué dices Que no va a seguir Ahí Maradona Diego está Está listo Está contento Está feliz Es la pereza ¿Por qué no quieres correr? Primero para empezar Entonces ¿Qué tiene de malo eso? Es el segundo proceso Que sí va a poder terminar El primer proceso ¿Qué tiene de malo eso? Está bien Qué bueno Que gane Diego Que gane Maradona Y ayer nos lo expulsaron Nos lo expulsan Entonces no va a estar En el juego de vuelta En el Alfonso Lastras Lo cual este La motivación es importante Ah caray Ese sí me preocupa un poco Porque Es que Juanito Tiene un monumento A Maradona Para que Somos de la Iglesia Maradona Sí Hijo de María Pero bueno Gana Dorados Uno por cero Aquí también abierta La La milenatoria Porque van al Alfonso Lastras Y bueno Allá tendrá San Luis Que ganar por uno Para prolongar esto O si gana Por más de diferencia Ya tener el título En automático Definitivamente Definitivamente Será buen partido El próximo domingo En San Luis Que este Todavía sigue Bastante abierto Pero El trabajo de Maradona Aunque tú lo demerites Yo lo demerito Maradona También ya hay semifinales De Liga MX Femenil Fer Cosa candente El día de hoy Dos partidos El día de hoy Así es En punto de las Ocho de la noche En el Acron En el estadio Acron Al final le cuenta Ya este En el Acron Tigres Tigres Femenil Se ve en el vuelo En la semifinal De hace un año Si no me Si no más me equivoco Juanito Sí Donde Tigres Los elimina Las Chivas Que eran las vigentes campeonas Así es Y de hecho ahora Es el duelo de las dos campeonas De liga Así es Las únicas dos campeonas De liga que ha habido Tigres contra Chivas A mi parecer Las felinas llevan ventana No cerró bien el torneo Le costó trabajo La ronda Pero va a ser un buen partido De fútbol Yo creo que Al menos En el primer Este Duelo Este El día de hoy Al punto de las ocho De la noche Un empate O por la mínima Tigres se puede llevar El marcador ¿Por qué no le hicieron Mejor la película A las niñas Que a los desgraciados De los hombres? Yo me lo pregunto Porque ellas Primeras Y si han estado Llegando por lo menos A semifinales En las dos siguientes Selecciones Y de la mano De Norma Palafox De la mano De Blanca Félix De la mano De todas las grandes jugadoras De la capitana Estas tienen más arrestos Que los hombres Caray Y ahí están Sí, sí, sí Juanita Disputando una vez más El título Por supuesto En punto de las tres El día de hoy En Cuapa Así es Las águilas del América Recibirán a las tusas Del Pachuca Cuatro equipos Que la verdad Han hecho muy bien Las cosas En el ámbito femenil Definitivamente Es cuatro de lo mejor Que hay Arrojan un partido Bastante interesante Pachuca Que viene de golear Cinco goles por uno A Pumas femenil Nada más Se desfondaron Se desfondaron Pumas No pudieron A Pachuca Salió Como una locomotora Abasalladora El equipo Y por otra parte América Que ya no es una instancia Que desconozca De hecho es la tercera vez Que llega a una instancia De semifinales Consecutivas Pero siempre le ha costado Esta situación No ha podido sacar bien Los resultados en casa Le ha costado mucho trabajo Veremos hoy en punto De las tres de la tarde En Club América Si pueden sacar Porque te aseguro Que en Pachuca Van a parir chayotes Ah bueno Este También hay que decirlo América con una deuda pendiente Porque no ha podido llegar A ninguna final Hasta el momento Tres semifinales consecutivas Las tres veces Ha sido eliminada Y teniendo a la campeona De goleo Que en varias ocasiones Pues vaya Es la que ha dado la cara Pero no Ni a una ¿Pero en semifinales? Bueno Por amor de Dios Este No ¿Por qué la criticas? Es lo mejor que tiene el equipo De hecho es lo mejor Que tiene el equipo Entonces Pero Cuevas Seleccionada nacional De hecho también Pero al final de cuentas América tiene que ser Más equipo Que una sola jugadora Y eso también Se lo planteaban a Cuellar Porque ¿Por qué llegas A tres semifinales consecutivas? Pero en las tres semifinales Prácticamente O sea Si te eliminan Por un amplio marcador Habrá que ver Cómo le va En esta ocasión A las águilas Pudiera darse una final América chivas Está abierta la posibilidad Se ve buena esa final Y estaría Estaría interesante Ya vimos El clásico Reggio En la edición pasada Ahora podría ser El clásico nacional Definitivamente Ahí está Veremos si De las chivas Pero de los hombres O Este Ya se dio la lista De los 23 Que van al mundial Contra el Kashima Antlers Y a Pepe Cardoso Aunque tú no lo creas Fer Lo colocan Entre los mejores técnicos Del mundo Ah Me gusta el favor A la altura Olvídate de Quique Sánchez Y de Iván Leco Que también se me ha dado A la altura De José Muriño Madre de Dios ¿Quién hizo esta encuesta? Por el amor de Dios Maldita sea Por el amor de Dios Para empezar Tienen que decir Quién hizo esta encuesta La Federación Internacional De Historia Y Estadística Del Fútbol Y FHS Bueno Es una institución Muy respetada Definitivamente ¿En dónde? Por Dios Es prácticamente De lo mejor Que presenta El Este Internacional Pero también Es una federación Muy aparte De lo que da La FIFA Así es Cardoso Supuestamente Número 14 Es el número 14 Décimo cuarto Empatado En puntos Con un puntito Literalmente Por arriba De José Muriño Nadie lo puede decir Y por abajo De Luis Felipe Escolari Antonio Conte Marcelo Gallardo Eusebio Di Francesco Que esos son normales Porque al final de cuentas Entre los primeros lugares Obviamente el primer lugar El que ganó Tres Champions League Zinedine Zidane Con el Real Madrid Ahorita está de vacaciones Está disfrutando De la vida Como debe de ser Jurgen Klopp Que llegó con el Liverpool A la final de la Champions League Con 109 puntitos Josep Guardiola Campeón de la Premier League Con el Manchester City Sí, sí Este Inexplicable Completamente esto Y bueno Este El buen Pepe Cardoso También ya te digo Mencionó O mejor dicho Dio a conocer su listita Donde se pilló A varios jóvenes Este A algunos no les pareció Es que tienes que ser coherente ¿No? Al final de cuentas Tienes que ser coherente Con el torneo Que vas a jugar Bueno Este También tampoco tenía Mucho de donde elegir Y a pesar de eso Bueno Ni así se colar Contra el Kashima Antlers Ya veremos Cómo le va Si gana Bueno Está la posibilidad De un encuentro Contra el Real Madrid Pero este Muchos equipos Han quedado En ese primer partido Entonces Habrá que esperar Y todavía falta Definir A quién va a ser El participante De Colme Sí Que Vamos por ese tema Porque Va a ser en el Santiago Bernabéu La vuelta de la Copa Libertadores La Copa Libertadores Es mi pasión Dicen por ahí Se va a jugar en el Santiago Bernabéu Que no tiene nada Absolutamente Nada que ver Si es una burla Es un arrebato Es un Este Este partido No se debió de haber jugado Los puristas Están diciendo Cómo la Libertadores de América Se va con A Europa A Europa Y con España Que fue la que Este Colonizó Acá Bueno Ya es una opinión Y muy metido en otros Sí, sí, sí Pero Vaya Este Por cuestión Entonces tú estás de acuerdo En que Boca Debió haber ganado En el escritorio Que es lo que están apelando Todavía Yo creo que sí Al final de cuentas Sí ¿Por qué? Porque Bueno Pero es una final No, es una final Mira Si te vas ahí Para mí la final No se debió de haber jugado Y no Este Campeón vacante O fíjate que eso Hubiera sido una medida Bastante Yo creo que La final no se debió De haber jugado El campeón vacante Ni Boca Ni River ¿Sabes también cuál es La problemática de eso? De ok Campeón vacante Nadie Nada para nadie ¿Y quién va Al mundial de clubes? Y ahí es un interés De la FIFA ¿No? Que dice Bueno yo quiero tener A River O a Boca En la final De Madrid Pero al final de cuentas Por normatividad De Colmebol Se deberá Las semifinales Un volado Y se acabó Podría haber sido Podría haber sido Ojo Por normatividad De Colmebol Que en federaciones Entra mucho Este asunto Oye pero infantino Hasta el día De la bronca No si se juega Se juega Ya después Este como No no entendieron Lo que yo quise decir Era que Es que la situación Es así Pero así se la salió Todos los clubes En el mundo Todos deben de responder Por su afición Todos Porque al final de cuentas La afición Un aficionado Un club Que va a un estadio Que paga un boleto Que paga por una playera Se convierte en un embajador De ese club Automáticamente Así funciona Y si tú Como embajador De un club En este caso River Plate Cometes esta Sarta De tonterías De estupideces De violencia Que no debe de ser Porque es fútbol No es una guerra Por más pasión Que se viva Porque al final Esto demerita Pues prácticamente La sociedad argentina Que así es Por eso Por eso tienen Una federación argentina Que está hecha Este un fiasco Por eso la liga argentina Eso es lo más lamentable Yo he leído jugadores Más argentinos Que dicen No pero si esto es normal Bueno Este Esto que tiene de normal Esto O sea Grupo de jugadores Eso es lo normal allá Entonces De que estamos hablando Así debe de ser O sea Por más pasional Que pueda ser Esto no debe ser Con Abu toma La final De la Copa Libertadores No es un gran negocio Gran este Apertura al estadio Crece más la marca Por ahí había Había el rumor De que se lo querían Llevar a Emiratos Árabes Por ahí Qatar También dijo Así es Tráiganselo yo Y corte Incluso pago parte Del premio al ganador Con tal de que se traigan Acá a la final Obviamente los organizadores Dijeron No, no, no Y este 8 de diciembre Si Este domingo 9 El punto de las 4 y media de la tarde Argentina 1 y media de la tarde Tiempo de México River contra Boca La vuelta de la gran final En esta final Ya prácticamente Perdieron todo Todavía Boca está Entre si voy o no voy Porque ellos dicen Que van a apelar Y en caso de que no Van a ir al TAS Y bueno Van a hacer todo Lo posible Yo creo que Si van a terminar jugando Como diría El buen TV Obligar a jugar Pero bueno Ya obviamente Bajo otro tipo de condiciones Si ya bajo otro tipo Esta final ya se perdió Lo que tenía de la final Histórica Y la final más histórica Yo creo que todavía Lo va a ser Es una final ya histórica Por todo lo que ha pasado Pero para mal O sea Bueno Pues vamos a hacer Breve pausa Regresaremos con Más de fútbol internacional Porque todavía tenemos Champions Europa League Este mundial Femenil ¿No? De merites a las niñas Fer Y ahorita vamos Con todo eso y más Estos pamboleros No le cambien Enseguida regresamos Mi C España Va a ser historia Ay, ay, ay Malinchistas Malinchistas Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Fim Iglesias Algo Sip Lo que no 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 Gracias. 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 Gracias.